Hola amigos seguidores del canal sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a reaccionar a una serie que yo ya les había dicho que me llamaba mucho la atención, de esta serie yo supe gracias a un evento de Netflix en donde estaban anunciando sus próximos proyectos que veremos en estos meses. Esta serie se llama Skull Tales, lo único que sé es que se basa en una escuela y de ahí en fuera ya no sé nada más solo que es una serie tailandesa y la verdad es que en el avance que mostraron se ve bastante buena y por eso es que tengo muchísimas ganas de verla. Solo que lo raro es que ese avance no lo subieron a la cuenta de YouTube de Netflix en Latinoamérica, solo estaba disponible en el canal de Netflix de Estados Unidos si no mal me equivoco. Pero ya lo encontré en español, dice trailer doblado al español latino, lo subió un canal llamado trailers con doblaje español latino, no sé si es doblaje hecho por fans o si es el doblaje original que veremos en la serie y lo extrajeron de la página de Netflix, no sé si ya lo subieron el trailer doblado a Netflix. Pero da igual, el chiste es que ya estamos aquí y vamos a ver qué tal con esta serie, a ver si de verdad está tan buena y si a ustedes le llama la atención al igual que a mí. Así que sin más que decir, comencemos con la video reacción. Se ve como que es un cómic. En Latinoamérica es muy famoso que todas las escuelas antes eran cementerios. En esas cosas, quiero mostrarle que las historias que todos cuentan son mentiras. Algunos cuentan que si quieres maldecir a alguien, escribe su nombre en la planta de tu pie. No sé por qué me recuerda mucho a Estamos Muertos. Me recuerda mucho a Estamos Muertos al principio. Además de que los tailandeses igual se parecen a los coreanos, a los chinos y a los filipinos. Y ellos también tienen, supongo que es su nombre, esto que tienen aquí, la etiqueta esta, que es como un bordado. Pero me recuerda mucho a Estamos Muertos. Sigamos bien. Entonces, los muñecos de Andy estaban malditos. Nah, mentira ya, hay que seguir. Ay, qué bonito. Entonces... Ah... ¿Dónde queráis que el? ¿Usted usó una pasión, verdad? Entonces, dime... ¿Cómo te volviste tan bonita? No haber traído un libro no hará que te maten. Ah... No vas a ver un deseo. Y todos decían que había un secreto escondido en la sopa que vendían. ¿No te comportas? ¿La cabeza de quién? ¿What? No sé qué dice ahí, no sé qué dicen las letras. A ver, por lo que estoy entendiendo y por lo que leí, van a ser ocho historias diferentes divididas en ocho episodios. Algo así entendí, no me hagan caso. O sea, leí por ahí. No sé si las historias se entrelacen entre cada una o serán historias diferentes, pero de un mismo universo. A ver, por el momento me está gustando y me está llamando mucho la atención eso de que si escribes su nombre en tu pie de la persona a la que quieres maldecir, se hace realidad. A ver, eso me llama mucho la atención porque se están peleando por el novio. También sobre el fantasma este que está en la escuela torturando a un muchacho y sobre la cocinera que es bruja. Hasta el momento esas historias se me hacen muy interesantes. Ahí parece que dice Acuacida. ¿Qué tal si es algo malo? Yo estoy aquí maldiciéndome. No, no, no. Hay que seguir viendo. Pero es que estos están locos. Se parece a mi Jhin. Skull Tales, la serie. Ok, todavía sigue. Se ve muy bien. Se ve muy, muy bien. Y qué interesante que todo pase en la escuela. Por eso digo, ¿serán diferentes escuelas en una misma ciudad? ¿O será todo en la misma escuela? Porque si es todo en la misma escuela... Pues que escuela de caca, ¿no? Sí, yo creo que sí es lo que les estoy diciendo. Son varias historias en un mismo universo. No, mi gente. Esta serie vale la pena verla. A ver. Obviamente, esta serie sale mañana 10 de agosto. Esta serie sale mañana 10 de agosto. Igual más al rato les voy a hacer un video de en qué horario van a poder ver esta serie. A ver. A mí me llamó mucho la atención y ver este tráiler más. La serie se ve que promete bastante. Es una producción tailandesa. Sinceramente, no he visto ningún trabajo tailandés. Que yo recuerde, tal vez sí, pero no sabía que era tailandés. O lo confundí con coreano, con chino, con todo ese tipo de lugares asiáticos. Pero sí, según para mí, es la primer serie o producto cinematográfico tailandés que veo en mi vida. Y para empezar, se ve muy, pero muy bien. A mí me llamó bastante la atención el tráiler. Espero que ustedes también. Si quieren ver el tráiler, se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Para que el día de mañana se aviente la serie. Y como les digo, al rato les voy a subir un video de en qué horarios van a poder ver esta serie en los demás países de Latinoamérica. Igual, cuando termine de ver la serie, vamos a hacer su respectivo video. Y si quieren que les haga un resumen de la serie, coméntenlo aquí abajo. Y esto sería todo por parte de este video. Ya sabes que si te gustó, puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 100,000 suscriptores. Coméntame qué te pareció el tráiler, coméntame si verás la serie. Y también coméntame si quieres que haga videos hablando sobre esta serie que se ve que promete demasiado. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo. Y puedes seguirme en estas dos redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.